Iniciado en el mundo de la interpretación, seguidamente se instala en Madrid y consigue trabajar con los grandes intérpretes de la época. Sucesivamente, María Palú, Ricardo Puga, Rosario Pino, Valeriano León, María Fernanda Ladrón de Guevara e Irene López de Heredia. Debutó en el cine en 1923, aunque fue a partir de la década de 1930 cuando consigue sus mayores éxitos como gran actor español, rodando bajo las órdenes, entre otros, de Florian Rey, Ignacio F., Iquino, Juan de Orduña, Luis Marquina o Edgar Neville. Falleció pocas horas después de sentirse indispuesto durante un ensayo teatral. ¡Gracias! ¡Gracias!